Presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenida al partidazo. Muchas gracias. Claro, no es habitual verla usted en programas de deportes. Aquí, esto... Bueno, bueno. Cuidado, ¿eh? Todo es político. Cuidado con los programas de deportes, que piensan... Ah, mira, qué simpáticos los de deportes, aquí hay... La presentas tú en Radio Marca, Juanma. Ah, es verdad. Claro, claro. Sí, pero... Bueno, no es lo mejor que he hecho, la verdad. La Radio Marca, la oportunidad, de verdad, no puedo estar más agradecido. ¿Qué hacía exactamente en Radio Marca? ¿Qué era lo que hacía? Pues hacía producción. En realidad también me habían llamado para partes de publicidad. Yo estaba en tercero de carrera, aproximadamente, y ya llevaba mucho tiempo trabajando en emisoras de radio, dando vueltas. Y entonces nos llamaron para hacer prácticas en el departamento de publicidad. No, producción. Y el primer día me plantaron en la producción del programa de la mañana, tú imagínate... ¿Quién lo hacía? Ah, y ahora mismo el Vicente... Vicente Ortega. Vicente Ortega. ¿Llamaba para felicitar cumpleaños? Era Vicente Ortega. Sí, porque lo hace mucho. Sí, era Vicente Ortega. Y entonces, ¿qué pasa? Que en las ruedas de entrenamientos... Claro, es que hablamos de hace más de 20 años. Claro. Pero alguna la he visto, sí. El caso es que en las rondas de entrenamientos todo se acababa más o menos a la misma, ¿no? Entre las dos, y media, y todas a la vez llamaban... Ha terminado el entrenamiento de tal. Y entonces, claro, al tercer o cuarto estadio... Claro, yo me perdí. Y dices, ¿el estadio de quién? ¿De qué campo es este? En fin, es que fue la mentira. Yo hice lo que pude. Luego hice mis reportajillos, editaba... Bueno, trabajé, estuve ahí unos meses. Entonces, estoy muy agradecida como lo estoy en todos los lugares de donde he tenido la oportunidad de hacer prácticas, aunque fuera de becaria, pero eran oportunidades que se daban y que hay que aprovechar, porque cuando uno está recién licenciado en periodismo o está en la carrera, como era mi caso, pues evidentemente hay un momento en el que son oportunidades. Claro. Y además, es porque quieren, ¿no? El caso es que al final ya por dignidad dejé de ir, porque era... No era lo mismo. No era lo mismo. Bueno, ahora entonces se dedica usted a la política. Perdón. Y hoy he estado en la presentación de la Fórmula 1. Bueno, me gustaría saber cuánto tiempo ha tardado en cocerse este plato que se ha mostrado hoy al mundo. ¿Desde cuándo está Madrid trabajando en esto? ¿Cuánto tarda una ciudad como Madrid en conseguir un gran premio de Fórmula 1? No sé todos los detalles acerca de las conversaciones que ha mantenido José Vicente de los Mozos, el presidente de IFEMA, por su cuenta, pero de esto ya llevamos hablando más o menos dos años. Dos años. Aproximadamente es el tiempo que hemos estado hablando de eso, desde que yo le transmití la ilusión que tenía por celebrar un evento de estas características y él me dijo que ya estaba sobre la pista. O sea, que eso es más o menos cuando hemos empezado a hablar con él. Pero si esto lleva más tiempo, yo ahí ya lo desconozco, la verdad. Porque él también viene de un mundo que es del motor, entonces es verdad que él tenía a su vez un posicionamiento importante para eso, entonces no sé exactamente cuánto tiempo ha tardado, porque a lo mejor él ya venía hablando con ellos. ¿Esto le va a costar dinero a los madrileños o los madrileños van a recibir dinero de la Fórmula 1? Pues encima de todos los beneficios que va a dar a Madrid, no hemos comprometido dinero público, no hemos puesto dinero público y esto se va a hacer todo con colaboración público-privada. Nosotros ponemos el marco, las facilidades y luego todo lo que es la ciudad y la región de Madrid, pero son empresarios, es la iniciativa privada la que va a poner el dinero, la que va a arriesgar y por tanto nosotros somos los que agradecidos, lo vamos a facilitar. Así es como trabajamos en esta administración, creemos en esa colaboración público-privada que da muy buenos beneficios y que además, como digo, no compromete prácticamente nada. Al revés, multiplica lo que hay y yo creo que hay una cosa que es excepcional en esta situación y es que no hemos tenido que inventar, aunque luego gracias a la Fórmula 1 vendrán nuevas empresas, muchas empresas, nuevos proyectos, digamos que Madrid no ha tenido que transformarse ni hacer nada artificial para tres días, cara a la galería, bueno en este caso una semana. Madrid ya tiene una oferta turística sin igual, este 2023 hemos alcanzado los 14 millones de visitantes, ahora mismo estamos en la meca de la gastronomía a nivel mundial, somos tercer destino en musicales, segundo en conciertos de Europa, hemos sido hace poco elegidos la capital, como la ciudad del mundo con el mejor ocio nocturno, tenemos reales sitios, sitios en patrimonio de la humanidad, encima está esto pegado a un aeropuerto, a un hospital público, 15 minutos en metro, en fin, es que potencia todo lo que tenemos, pero es que luego además ya son empleos directos, empleos indirectos y además al servicio de España, porque nosotros por una ley que tenemos del mercado abierto y otras iniciativas que hemos puesto en marcha, todos los españoles o no españoles pero que vivan, que pagan impuestos en España evidentemente, que sean autónomos empresarios, desde cualquier punto de la geografía puede operar en Madrid sin tener que meter licencias añadidas, estamos fragmentando España a veces las administraciones de manera que somos 17 y esto lo que va a permitir es transformar en riqueza a muchas provincias de España donde haya personas que tienen aplicaciones, comercios, tiendas o proyectos que puedan crecer con la Fórmula 1. ¿Se han garantizado ustedes que realmente se muestre Madrid al mundo? Es decir, al final el circuito está en una zona, claro, es una zona muy impersonal, con todos los respetos, es una zona que no es la zona más característica de Madrid, una zona próspera, una zona donde hay una actividad económica importante como es IFEMA y todo esto, una zona nueva, está Valdebebas, lo dice el aeropuerto, cerca del Lohanda, o sea el Metropolitano, etc. Pero claro, ¿se va a ver la castellana? ¿Se va a ver el nuevo Bernabéu? ¿Se van a ver las torres? ¿O la gente va a ver allí una cosa así como muy plana con los polígonos, los pabellones de IFEMA? Hombre, yo creo que cuando uno va a ver un evento deportivo va al evento deportivo y luego dice ¿y qué más hacemos? Pues mira... No, digo los que lo ven en la tele, claro, que los que ponen el Gran Premio de España en la tele, ¿verán Madrid o van a ver solo...? Después verán lo que salga en los drones, lo que salga en la publicidad, en anuncios, etc. Y más toda la prensa internacional que venga durante esos días, que la verdad es que trae con ellos, va a tener una repercusión mediática sin igual, pero durante la celebración del propio evento se ve esto. Porque además, precisamente en la localización donde se celebra hay una zona de musicales, hay tres musicales, está un hospital público, el Zendal, que además tiene una arquitectura singular por el Instituto de Medicina Legal que tiene ahí, junto con la T4, que es maravillosa, pero es cierto que se ven edificios nuevos, modernos y mucha zona verde. Vale, vale, vale. Me ha convencido. A ver... Hoy no soy yo, te veo hoy todavía reticente, pero te voy a convencer, hombre. Sí, sí, bueno, es que claro, es que con lo bonito que es Madrid, que no digo que no sea, pero que con lo bonito que es Madrid, da pena, pues eso, es que me imaginaba a los Ferrari por la castellana. Muy bonito, pero es que no podemos tener la capital del país bloqueada una semana, o sea, es inviable, pero porque no le podemos hacer esto en el día a día también a los madridistas. La vida sigue en Madrid. Es que además, la oferta que tiene en Madrid hace que la Fórmula 1 sea el mejor evento, el mayor, y evidentemente por el que apostamos, y que puede ser la puerta de otros muchos, porque además somos viciosos y queremos ir a más siempre. En 2026 cohabita con Barcelona el gran premio, ¿no? En principio sí, lo que pasa es que el problema es que hay una duplicidad de contratos, porque Barcelona tiene el gran premio de España de Fórmula 1 de 2026 en su contrato. ¿Qué pasa? Que tiene que renegociar FOM y Barcelona. Existe la posibilidad de que Barcelona estuviera ese último año con un gran premio, llamándose el gran premio de Cataluña. Existe esa posibilidad. Y no lo ha descartado Estefano Mericali. Dice que ¿por qué no? Y que sigue siendo Fórmula 1 para ellos Barcelona y que van a seguir hablando de Fórmula 1 con Barcelona. La intención de Cataluña es prolongar 10 años. Eso es lo que parece difícil. ¿A Madrid le importa que Barcelona siga estando en la Fórmula 1 o preferiría tener la exclusividad en España de la Fórmula 1? Eso no depende de mí. Para mí, como Cataluña es España, bueno, Cataluña es España para mí y para todos, es lo que hay. Pues yo quiero lo mejor para Cataluña, para Barcelona, para Galicia. Es decir, que quiero lo mejor. Si se puede, me alegraría mucho, pero es algo que no depende de mí. Es que no tiene nada que ver un premio con el otro. O sea que no puedo decir más que que yo estar a su entrada de disposición, como lo he dicho siempre, de todos los catalanes por si podemos hacer cosas juntos, crecer juntos. Y además, mira, hoy es un anecdótico en realidad el evento que hemos celebrado porque lo ha presentado una mujer canaria. Este evento lo ha traído un italiano. Ha sido por iniciativa de otro empresario vallisoletano. Y mira, Paco Olvato que está con nosotros es referencia en la retransmisión de la Fórmula 1. Estudiano, Asturiano. Y todos juntos en Madrid somos ciudadanos que vivimos de una forma parecida, con ganas, con alegría, dando lo mejor de nosotros mismos, trayendo proyectos. ¿Cómo me va a importar la diferencia geográfica? Perfecto. ¿Han ido en metro hoy ustedes? ¿La he visto con Domenicali en el metro y con el señor de Ifema? Sí, sí, con José Vicente de la Fórmula. Sí, alcalde de la Mérida también. ¿Pero desde dónde han ido? ¿Dónde lo han cogido? Lo hemos cogido en la T4. ¿En la T4? Y luego lo hemos hecho... Sí, y Ángel Asensio, el presidente de la Cámara de Comercio. Pero Domenicali querría ir en business en el metro, porque no creo yo que haya subido muchas veces a Domenicali en metro. Lo habrá dicho. ¿Dónde está la cabina de business? ¿Dónde está? Nuestro pase de business, todo nuevo, moderno, que estaba, que daba gusto. Y luego encima nos hemos ido cruzando con gente que venía de los distintos aviones y es que parecían extras. Parece que los habíamos puesto ahí. Ah, o sea, ¿eran de verdad? Yo pensé que eran extras, claro. Cuando escalera arriba y abajo, buenos días, buenos días. Estaban todos encantados. La verdad es que muy simpáticos, porque la gente en Madrid muy simpática. Y entonces él decía, oye, pues qué buen ambiente tenéis en Madrid. Y digo, visto. Así que han quedado de maravilla. Digo, parece que los he pagado. Es que Madrid comparado con Italia del Norte es muy alegre. Sí. Italia del Norte es un poquito triste. Lo ha comentado, lo ha comentado. Usted quiere que gane Carlos Sainz el gran premio, ¿verdad? Bueno, la verdad es que ahora empezamos a tener corazón partido, porque yo no soy regionalista, pero si nos ponemos, nos ponemos. Sí que es cierto que me gustaría, desde luego, que por la saga de campeones madrileños que tenemos, pues triunfara. Pero si no es él, pues cerrando, o quien fuera un español. Vale. Y usted, esto se firma hasta 2030 y... 2035 está firmado. Puede que sea usted presidente del gobierno de España cuando esto acabe, cuando llegue. Porque la progresión que lleva, becaria de Radiomarca, candidata, presidenta de la comunidad, mayoría absoluta, es que la progresión puede acabar o de papa, que lo veo más complicado, o de presidenta del gobierno. O de la OTAN, o la ONU. O de la OTAN. Pero te diré que he sido muy becaria, no solo he sido de Radiomarca, que ha sido muy becaria muchos años de muchos hijos. O sea, que yo creo que la progresión ha sido más despacio de lo que parece. Sí, se ha sido mucho más de poquito. ¿Van a invitar ustedes a Pedro Sánchez al Gran Premio? Pues mira, me gustaría invitar a las autoridades que estén en ese momento, que espero que no sea él, pero invitarle al que esté, porque ojalá fuera Fijó, y si no, pues a él también, porque sí que es verdad que me gustaría que el presidente de mi país estuviera en un evento de esas características. Y cuando me piden entradas, que las pedirán, se las daré encantadas a los miembros del gobierno, porque van a ver la alegría y la forma de celebrar un evento de esas características en Madrid. Lo hemos demostrado con la COP, con la Cumbre del Clima, con la Cumbre de la OTAN. Madrid está preparada para albergar eventos así, y además, como digo, sin comprometer el centro de la ciudad. Imaginaos ahora, en los próximos dos años, con el nuevo Bernabéu, con la cantidad de trabajos y de cosas que se hacen en el día a día, tener la ciudad colapsada sería inviable, ¿no? Creo que la ubicación, por eso la defiendo a ultranza. Presidenta, todo esto era también para preguntarle qué opina usted del arbitraje del Real Madrid-Almería. O sea, quiero decir que en el fondo teníamos que llegar a este punto. Sabía yo que me iba a caer algo así. ¡Hombre! 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 No, creo que no están todos los clubs para hablar, pero si no lo hace, ni siquiera el Real Madrid no lo voy a hacer yo. No soy su portavoz, pero... ¿Pero usted vio el partido? No, no lo vi, pero sí que he visto las polémicas, las he seguido, claro, ¿cómo no? Recuerde sus tiempos de Radio Marca. Adelante. ¿Qué le parecieron las... Vamos con las jugadas. No puedo, porque no puedo, no, no. ¿Por qué no puede, si usted es madrileña? ¿Usted es la presidenta de los madrileños? ¿Ahora se sentirán desamparados algunos aficionados del Real Madrid? Sin el apoyo... No, no hay ninguna duda de con qué equipos estoy y las cosas que defiendo. Vamos, no, no. Nada, nada. Yo, como en los derbis, que en los derbis no me mojo, pues un poco así estoy. Ya, ya, ya. ¿Qué voy a hacer yo haciendo otra polémica? Pues no tengo ya bastantes para... No, hombre. ...en el arbitraje, déjate. El VAR. ¿Le gusta el VAR a usted? Pues no. ¿No le gusta el VAR? No, ya no. Yo creo que al final milímetro arriba, milímetro abajo, por un segundo nos ponemos, estás quitando al final la autoridad. Al árbitro y de toda la vida el árbitro decía una cosa a la contraria, se nos olvidaba los dos minutos el trauma y seguíamos para adelante. Y ahora ya están todos los partidos intervenidos constantemente, parados minutos, perdiendo la gracia, que no le da tanto sentido. Pero vamos, es algo personal, ¿eh? Y también te digo que de alguien que no está... Bueno, hombre, sí, sí, no es una opinión institucional de la Comunidad de Madrid sobre el VAR, solo faltaba, solo faltaba. ¿Con Almeida qué tal? Ha salido torcido, ha salido de la Leti. Eso sí, le tenemos mucho cariño. Entonces, bueno, no es perfecto, pero ahí está. Pero es verdad, te diré que sobre todo teniendo el Atleti a ese presidente de Cerezo y gente tan baja del club y del equipo, al final a mí me cuesta mucho posicionarme. Yo si juega en el Madrid y el Atleti no estoy ahí. O sea, no puedo dividirme porque soy de ida del Madrid y de vuelta soy del Atleti. Ahora bien, todos los que jueguen con el Madrid, estoy con el Madrid y ya dependiendo con quién jueguen otros, por ejemplo, ya hay equipos que me caen menos bien y ya pues también tengo claras ahí. Hay equipos que le caen menos bien. Sí. Lógico, a cualquier aficionado de fútbol hay equipos que le caen menos bien. Sí, el Barcelona se refiere, ¿no? ¿Tienes alguna sospecha? Es que Senabre es nuestro comentarista en Barcelona. No, no, no. ¿Qué has hecho pensar eso? La verdad es que no se me ocurre ninguno. Lo que estaba escuchando, no me ha venido ninguno a lamento. Vale, vale. Lobato, Antonio Lobato, ¿alguna pregunta para la presidenta? Que te ha pedido que no arries tú al Gran Premio, por cierto, que a ver si encuentras trabajo de una vez. Pero me gustaría. Sí, claro. Sí, me lo ha dicho esta mañana. Pues ojalá, ojalá que esté narrando en 2035 todavía. En casa, además, qué orgullo. Sí, eso molaría mucho. No, no, yo lo único le voy a dar un consejo, que a ver si para cuando sea el Gran Premio ya no es usted presidente. Presidenta de la Comunidad de Madrid y los del país, porque no sabe la cantidad de entradas que le van a pedir. O sea, eso sí que va a ser una locura. ¿Cuántas tiene, por cierto? ¿La comunidad cuántas entradas va a tener? Yo qué sé, imagínate. Yo no me he planteado eso. Si ya estoy en ese lugar, pero bueno, intentaré ser de cuánime. Yo lo digo por experiencia. Y otra cosa que se me ha ocurrido, según presionabas ahí, Juanma, señora Díaz Ayuso. Podría haberle dicho a Juanma Castaño aquello de me gusta la fruta también, porque ha sido un poco me gusta la fruta, en el atolladero que la ha metido en algún momento. No, hombre, no. Bueno. Una persona... Bueno, no. No, ha sido un poquito malvado, sí, con lo del bar. Yo lo de la fruta lo reservo para todos los momentos. Pero bueno, va a estar bien. La verdad es que estamos muy contentos. Y además, yo creo que para Madrid ha sido una ilusión. Y ojalá que para España entera, porque lo hacemos pensando siempre en todos. Y la verdad es que nos hace una ilusión tremenda. La cantidad de cosas que podemos contar, que vamos a hacer, lo que va a suponer para tantos... Bueno, hoy cada día que me encuentro con niños o con chicos jóvenes, estaban entusiasmados con la Fórmula 1. Y el pensar que se hace... Está muy de moda, muy de moda, sí, sí. El pensar que se hace en tu capital, que además es la región capital, es la de todos, pues la verdad es que a la gente le llena de orgullo. Y es un revulsivo, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Es un estado de ánimo también esto, ¿no? Eso significa que puedes... Si alguien, como la Fórmula 1, se fija en la región, ¿por qué no lo voy a hacer yo con mi empresa, con otro evento? Llama a otro, a otro, a otro. Y demuestra la capacidad descomunal que tiene Madrid de organizar eventos así. Y esto es la puerta para los siguientes, ¿no? La verdad es que hay que vivir y pensar lo grande, ¿no? Porque para las pequeñeces, pues ya está el día a día, ¿no? Con sus dificultades. Pero elevar la vista y decir, ¿cómo me gustaría ver dentro de unos años esto? Las cosas que puede traer, lo que va a mover. Pues eso merece la pena transmitirlo. Porque todas las mañanas hay que salir a pelear y, pues, el estado de ánimo ya tiene que acompañar. La última rápida de Carlos Miguel y la despedimos. Sí, Isabel, solo una pregunta que me ha quedado en el aire hoy. Hablaba con José Vicente Lomozo y me dice que están abriendo ahora el panorama para que entren inversores. La Fórmula 1 no anuncia nada si no hay un pago previo. ¿Quién ha pagado hasta ahora? Porque si ha pagado IFEMA, sería el 50% público. Bueno, esos son detalles de la organización que yo no puedo dar. Que eso lo comentarán ellos cuando hagan ruedas de prensa y los distintos briefing con la prensa. Bueno, pues aclarado queda. Presidenta, gracias por estar en el partidazo. Bueno, pues nada. A vosotros un entero placer. No se ha mojado con lo del Real Madrid-Salmería. Yo pensé que iba usted a decir que no debe ser un atraco y tal y no sé qué, pero es increíble. Los políticos se atreven con todo, pero... Pero si no se moja el Madrid, ¿para qué lo voy a hacer yo? Pues estamos... Si no se moja el Madrid, ¿usted no ve Real Madrid Televisión? Flipe, o sea, ahí sí que hay palos en Real Madrid Televisión. ¿Pero lo han dicho de los de la Almería? Yo creía que no habían dicho nada. No, sí. De esta hora, porque más polémica. Que el árbitro acertó. Ha dicho Real Madrid Televisión que el árbitro estuvo perfecto, que acertó. Presidenta, si dice la palabra hombro, ya vale. ¿El gol de Vinicius? ¿Para usted el gol de Vinicius fue con la mano, con el hombro, con el antebrazo, con el deltoides? No lo sé, no lo vi, no lo vi. No lo vi, no lo vi. No lo vi, no lo vi. Vale. Presidenta, gracias. Adiós, hasta luego. Gracias. Adiós, buenas noches. Isabel Díaz Ayuso en directo en el partidazo de... Suscríbete al partidazo de COPE. Partidazo, partidazo de COPE. ¿Ya lo has hecho? Venga, pues te doy los vídeos. Este y este.